Luciano, en Leningrado conocí a una muchacha que cantaba hermosamente como vos cantás, y entonces un día recordándola, escribí esas palabras que queden para siempre, porque vos las llevarás por todos los caminos, esas palabras decían. Este día sin sol es todo mío, golpea mis ventanas, tanto frío, una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción no tiene olvido, es la misma que un día nos uniera en las playas lejanas de tu viejo país, y en otoño al ver caer sus hojas, viene hasta a mí y me moja con su lloviz en la gris. ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Será porque tanto te amé? Y aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré. Porque no olvido tu canción, si el río va y no vuelve más, tu reloj interno de las horas, y esta canción que llora sobre mi ventana. Y aquí sentado en esta pieza, no olvido tu canción, si el río va y no vuelve más, mueren las penas por morirse, jamás muere el amor. No olvido, ni se ha muerto en mi pieza, tu sonrisa fumando la alta noche. Estás conmigo, con la brújula herida navegando, mi velero en el humo y un cigarro se recuesta en tu puerto de distancia, vuelve a elevar sus anclas, pero no volverás. ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Será porque tanto te amé? Y aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré. ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más, el reloj interno de las horas, y esta canción que llora sobre mi ventana. Si el río va y no vuelve más, el reloj interno de las horas, y si el río va y no vuelve más. La, 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 la...